Quiero que España sea una gran nación de ciudadanos libres e iguales. Voy a hablar contigo un momento, tranquilo, desde el poder. Porque mi objetivo es gobernar sin generar tensiones ni confrontaciones ni divisiones. La economía no es todo por encima de cualquier otra consideración. La clave es derrotar al terrorismo y se puede hacer con la ley. Muerta de sueño, quiero dejar ya de soñar. Si abro puertas, muros más altos saltarán. Pidiendo permiso, pues lo sé y fuera a tocar. Las calles de todo y no la quieren quitar. Cada vez menos, cada vez menos. Cada vez menos, cada vez menos. No da la libertad y se cumple los sueños. Cada vez menos, cada vez menos. Cada vez menos, cada vez menos. No da la libertad y se cumple. Por eso vamos a honrar y a exhibir la bandera de todos. Somos una nación. Es un país sin futuros. No hay saqueado, depredado y no va a cambiar. No es un país, es una trampa. Solo esta mierda, sí, podemos acabar. De besos humanos baja tan poquito humanidad. Apaga esa nera ya que los ojos contra ellos se te van a quedar. La música lengua que te hace sentir libre y nunca te va a censurar. Sabemos que las cosas están mal, peor que mal. Están locas. Todo en todas partes se vuelve loco y ya no queremos salir a la calle. Pues yo no voy a dejar de ser padre. Cada vez menos, cada vez menos. Cada vez menos, cada vez menos. Nos da la libertad y se cumple nuestro sueño. El que se siente patriota, el que cree que pertenece a un país, es un taladón. La patria es un minicero. Somos por naturaleza, malabro, que policía. Y aunque nos venzan a palos, agotamos la energía. No era más tensión, no es muerta, todo el mundo no sabía. Tu tierra y tus amigos, la pasión es tontería. Tu tierra y tus amigos, la pasión es tontería. Tu tierra y tus amigos, la pasión es tontería. Tu tierra y tus amigos, la pasión es tontería. Todos unidos. Luchemos por un mundo nuevo. Las fieras alcanzaron el poder, pero mintieron. No han cumplido sus promesas, ni nunca las cumplirán. Los dictadores son libres solo ellos, pero esclavizan al pueblo. Luchemos ahora para hacer nosotros realidad lo prometido. Todos a luchar para libertar al mundo. Para derribar barreras nacionales. Para eliminar la ambición, el odio y la intolerancia. 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 Gracias.